Básquetbol. El rojo perdió la racha. Hebraica le ganó a Independiente 79 a 63. Independiente venía de tres victorias en fila, que lo colocaron en la cima de la zona 1 de la división metropolitana de la Liga Federal, pero se topó con Sociedad Hebraica, que le ganó por un amplio 79 a 63. El equipo de Jorge Giovane no le encontró nunca la vuelta al partido, ya que desde el inicio su rival sacó ventajas que jamás pudo descontar. Con un registro de 6-2, sigue arriba, junto a su vencedor y River Plate. El próximo compromiso será lunes 20 de marzo, cuando reciba a Villa Mitre en el gimnasio Gotaro. A recuperarse rápido, muchachos. Las formaciones. Sociedad Hebraica 79, Sánchez 13, Gansedo 16, Lagos 16, López 14 y Gutiérrez 9, FI. Brenner 4, Grumman 5, Jurgensen 2. Director técnico Joaquín Macías. Independiente 63, Actis 10, Jolano 12, Ogaliar 9, Franchino 11, Antoniuk 14, FI. Fosco 2 y Colagiovanni 5. Director técnico Jorge Giovane. Club Cancha del Club Pinocho. Para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón, la voz de Daniel Galotto.